Ah, honestamente, yo no sé qué van a hacer los traviesos del mundo, porque el 26 de junio es la última función que vamos a hacer de Daniel el travieso y la caja de la música en el Coca-Cola Music Hall. Así es que, o los traviesos van y buscan sus boletos en piquetera.com o se quedan fuera. Tú me entiendes, ¿verdad? Oh, heaven. Papi. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada que lo levante! ¡Ya está la comida! ¡Claro! ¡La comida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!